Música 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 Amban, Uda, Nufaz, Mzorani, Masih, Nara, Agdenin Habitin, Nafaz, Salim, Habitin, Nasa, Walin Esurri, Uli, Kilo, Ag Habitin, Nasa, Salim, Al-Lay, Dath, Kabir Yuduz, Mune, Nure, Sabah La Biblia es la Tierra del Perú Me ha dicho que los nombres sonidos y me ha dicho que los nombres sonidos Me ha dicho que los nombres sonidos que quieren hablar de la vida me escuchan ¡Ay ya ba! Abna de mi l'gnaf o' sin sedur, ya gul gul uchie Habit'n'lna'a t'صaleen, habit'n'lna'a t'sal'en Ni esu'l'yibu'n'i keel guap Habit'n'lna'a t'sal'en, a'l'eitha t'kamell' Habit'n'lna'a t'sal'en, a'l'eitha 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 t'sal'en, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!